¿Qué es la fiesta de vecinos? Después vinieron tortas y tortas y ahora están tomando agua porque ya no tenemos nada y siguen bailando, ¿cómo ves? Una belleza. Ese saxofonista tocando el himno, el grupo de abuelas cantando acompañada por el grupo de Cadejún, ¿no? Después vino Nito Ibáñez y Joyita a tocar tango y Elvira que bailó también. Y ahora todos siguen la fiesta pero ya no está programado todo esto, ¿eh? ¿Quién se acuerda cómo empezó y hace cuántos años? Para el Bicentenario empezó que los actos oficiales se hicieron lejos, en otro lado, y las abuelas dijeron, ¿qué hacemos? Y bueno, pongamos una mesa, pusieron un máster, izaron una bandera, cantaron el himno y tomaron un chocolate. Y así empezamos. Y así todos los años fue más grande, más grande, más grande. Bueno, ¿y hasta cuándo se va a seguir festejando? Y hasta que... Mientras que estemos, continuamos.